Momento de hablar de libros de literatura, rápidamente porque traemos el tiempo encima. Claudia, gracias por estar con nosotros. Rápidamente, como están, fíjate que estamos en plena feria internacional de libro de Guadalajara. Creo que soy la única autora que está aquí. Pero bueno, quiero rápidamente hablarles de una mujer. Para empezar, felicitar también la feria porque su sección de ciencia, además de literatura, me parece que enriquece muchísimo esta experiencia. Esta mujer de la que voy a hablar hoy ya ganó el premio Phil de Lenguas Romances en 2010. Vamos acercándonos a quién es. Es una mujer, además, que tiene 89 años. Acaba de sacar otro premio importante en Nuevo León. Pero fíjate, ella tuitea, está todo el tiempo en las redes, es fascinante. Es una mujer de ciencia, pero también de ocurrencia, porque tiene unas ocurrencias divertidísimas. Hablo de Margot Glantz, por supuesto. Y bueno, pues a Margot Glantz le voy a presentar dos libros hoy de ella. Estamos hablando de El Rastro, una novela que hace poquito yo decía no tiene puntuación. No, es que hay un fluir psicológico de la protagonista de Nora García, esta chelista, que además Margot dice... A mí me llamaba mucho la atención que las chelistas tienen que abrir las piernas para tocar su instrumento. Y hay una connotación en esto de abrir las piernas. Entonces, una mujer muy ocurrente que hace estas analogías todo el tiempo. Y aquí nos presenta el corazón. Fíjate que decía Pascal, el corazón no sabe de razones. O más bien, déjame citártelo. Tiene razones que la razón desconoce. Y efectivamente, Margot hace en este libro El Rastro, esta novela que acaba de reeditar Almadía. Ella ya había ganado con esta novela el 2004 el premio Sor Juana Inés. Y después fue finalista también antes, en el 2002, del premio Heralde de novela. Pero bueno, esta novela es vuelta a presentar ahora en una nueva edición económica. Y habla del corazón. Y dice, Margot, a mí me interesa el corazón en todas sus vertientes. Es decir, también la parte científica. Que en realidad el corazón tenemos la creencia que es donde se alojan las emociones. Pero no es así. Las emociones se alojan en realidad en el cerebro. De ahí parte todo. Pero bueno, toda esta referencia y toda esta reflexión sobre el corazón, sobre la manera en que amamos de esta mujer que está hablando de su ex marido muerto. Por cierto, a un infarto al miocardio. Entonces hay todas estas relaciones dentro de la novela. Pero lo que es increíble es el fluir psicológico de esta mujer. Que habla consigo misma, habla de todo. Y bueno, realmente nos lleva al corazón, o más bien a la mente de una mujer. Y bueno, me ha gustado mucho. Pero también les quiero llevar a otro libro, también de Margot. Se llama Coronada de Moscas. Sí. Coronada de Moscas es una crónica realmente de su viaje a la India. Ella ha viajado varias veces a la India. Ella tiene, yo creo, una relación muy cercana. Pero fíjate que la India es el país, país invitado de la feria. Entonces creo que... Así es, efectivamente. Efectivamente. Entonces, Coronada de Moscas de Margot Glantz me parece una gran, gran manera de entrarle de lleno a nuestra siguiente colaboración que va a ser ya sobre autores hindús. Entonces, bueno, pues ahí los dejo con Coronada de Moscas una visión de su viaje. También muchas referencias como Octavio Paz, como muchos otros escritores que escribieron sobre la India. Ahí lo tienen, la India en México. Pues ahí está, fantástica recomendación como siempre. Gracias, Claude. Muy buenas.